Todos los hombres de estudio en las diferentes épocas de la historia de la humanidad han tratado de investigar el origen del hombre. Desde Aristóteles como naturalista y filósofo griego que vivió en una época tan remota como brillante, en el año 322 a.C., copiló los únicos datos zoológicos conocidos en su época y procuró clasificar a los animales según su anatomía peculiar. Muchos otros sabios le sucedieron creando los principios de la zoología. Darwin revolucionó todas las teorías de su tiempo. Todas las especies terrestres de plantas y animales surgieron en un gran instante, tal vez 6.000 años antes, cuando ciertos átomos elementales se convirtieron en tejidos vivientes. Seres extraños y de gigantesco tamaño marcaron la escala progresiva más alta, desde el pólipo más simple hasta los reptiles. Todo lo que los tratados de zoología y en especial los del hombre y su origen nos llevan hasta lo increíble. El mismo Darwin basó el origen del hombre en el mono. El hombre primitivo habitando en cavernas y luchando por su existencia, logró superar los ataques de los feroces y monstruosos animales y también las fuerzas desatadas de la naturaleza en cataclismos y erupciones volcánicas que marcaron el acomodamiento de la corteza terrestre. Todo esto nos hace reflexionar sobre el fascinador enigma de donde provienen los seres humanos y las mutaciones de la naturaleza con todas sus formas de vida conocidas y desconocidas, porque sin duda, el acontecimiento más importante en la maravilla de la creación es la creación del hombre. El hombre primitivo habitando en la maravilla de la creación 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 Ustedes esperen aquí, por favor. Ellos nos encontrarán y nadie puede desaparecer así. Ya no tengo miedo. Cuando todo esto haya pasado, porque tenemos una vida por delante. Me parecerá un sueño extraño todo esto. Sí. Nunca había visto este pozo. ¿Habrán caído ahí? No, es imposible. ¡Están ahí! ¡No sé! ¡Encontraron! Trae cuerdas, pronto. ¿Qué pasa ahí? ¡Aquí está el molde, profesor! ¡Fabuloso! Es la huella más impresionante que he visto en mi vida. ¿Qué clase de animal será? No, lo ignoro. Es grande y fuerte. Camina erguido y tiene gana. Es distinto a los clasificados en la escala zoológica. Y no sé más. Y no sé más. ¿Persistirá en sus planes, profesor? Pero si es una magnífica oportunidad. Es muy peligroso. Es muy peligroso. Es impresionante, Hilda. ¿Llegó el cadáverso? No. No cabe duda. Herida de garra. Una garra poderosa y brutal. Observe usted la yugular, profesor. Seccionada como por una navaja gigante. ¿Qué clase de animal oíso? No lo sé. ¿Y la muchacha? A vuestros amigos. No te vamos a hacer nada. ¿Ha habido alguna reacción? Ninguna. Hay posibilidades. Casi nula. Ella se ha evadido violentamente de una realidad que la aterroriza. ¿Ha hablado de sus recuerdos? No. Hemos intentado la sugestión, la hipnosis, negativo. ¿Hay otro medio? Podríamos intentar con Pentotal. A veces produce continuidad momentánea en la conciencia. Por favor, hágalo, doctor. Lo que esa muchacha ha visto es de vital importancia para la ciencia. Su salud mental es lo que me preocupa. No quise ser egoísta. Pero si esa muchacha habla de lo que vio, eso puede ayudar a curarla. Es verdad. Lo probaré. Julia, ¿qué sucedió en las grutas? Cuéntamelo todo. Las grutas. Los enamorados. No me fieses. No. Estoy cayendo. ¿Dónde? 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 ¡Ah! No podremos. No saldremos nunca de aquí. Abrázame. Abrázame fuerte. ¡Fuerte! ¡Mira! ¡Mira! ¡Eso! No tengas miedo, Julia. Dilo todo. ¡Ah! ¡No se acerques! ¡No! ¡Ah! 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 Lo siento, profesor. No hemos podido romper la barrera. Detrás de todo esto hay un misterio atroz. ¿Qué piensas hacer, profesor? Descubrirlo. Iremos a las grutas y no descansaré hasta no saber la verdad. Aquí está el grupo que escogió el profesor Díaz para su extraña expedición a las grutas. ¿Quiénes son? La profesora Laura Ponce, una de las mejores geólogas del país. El doctor Peña, un gran médico. Jaime Rocha, espelólogo y famoso cazador. El criado negro del profesor Díaz. ¿Y para qué un negro? Es el cocinero, jefe. ¡Uh! Y de primera. Hilda Ramírez, la secretaria del profesor. Muy bonita y eficiente. Esos son todos. Un grupo importante. Haz una buena nota, seguro. Bueno, hemos seleccionado varios de los más raros especímenes de los ya clasificados en la escala zoológica y que no corresponden al de nuestro tipo. Por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Esta es una incursión a lo desconocido. Implica peligros que no podemos prever. Si las huellas que tenemos en nuestro poder son auténticas, estamos ante la posible existencia de un animal extraordinario y temible. ¿Alguna pregunta? El Dr. Ríos quería consultar algo con usted. Mi presencia de aquí no es casual, profesor. Pedí a Laura venir y tengo gran interés en esta aventura. No había considerado la posibilidad de llevar un literato en este grupo. Manuel puede sernos muy útil. Tengo buenos nervios y... esa no es literatura, profesor. Entonces, bienvenido a nuestra expedición a las entrañas de la tierra. ¡Vamos! 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 profesor Díaz. Muchas gracias. Los hermanos Torres conocen las rutas piedra por piedra. Mucho gusto, mucho gusto. Ellos han llegado hasta el límite que se conocen las cavernas. ¿Y tiene usted idea hasta dónde se han explorado las rutas? No, profesor, las rutas bajan sin que nadie haya llegado al final. Esta noche quedará instalado el campamento en la primera sala. Hasta aquí han sido exploradas las rutas. A partir de ese punto todo es misterio en el centro de la tierra. ¿Seguiremos adelante? Pues no sé. Aquí precisamente fue encontrado el muchacho muerto. A menos de que encontremos más huellas. Cualquiera de ustedes puede renunciar. El que esté dispuesto a seguir adelante, caminaremos juntos hacia lo desconocido. El matrimonio nunca estuvo entre mis planes. ¿Y se puede evitar? Mi teoría ha sido un fracaso. ¿Y cuándo llegaste a esa conclusión? Cuando me enamoré de ti. ¿Es esta una manera de hablar de amor? ¿Por qué no? Bueno, pues, no sé, una muchacha siempre espera que el amor le llegue. Rodeado de música, con una luna romántica, junto a un lago, si no en este sitio tan horrible. Creí que la riqueza era la felicidad. Bueno, es una opinión. Por eso escogí esta profesión. Siempre he soñado con encontrar una mina con oro, brillantes, esmeraldas. Creo que la ambición me hizo una buena geóloga. Eres hermosa. ¿Y con eso basta? A mí, no me basta. Traje jaulas y redes. Pero si ese animal está vivo, le tengo más fea esta bala. Es de plástico y contiene un líquido con narcótico. Al penetrar en cualquier cuerpo, produce un sueño tremendo. Bastante interesante. Y nunca falla, ¿eh? Recuerde que si esa bestia existe, la quiero viva. Si esa bestia existe, no escapará. Si acaso te ofendí, perdón. Si en algo te engañé, perdón. Si no te comprendí, perdón. Perdóname, perdóname mi vida, por ser como yo soy. Perdón por todo tu dolor. Perdón por este amor sin fin. Perdón, perdóname mi vida. Perdón, perdóname mi vida. Tengo el valor de repetir, con ansiedad, si acaso te ofendí, perdón. Perdón, si en algo te engañé, perdón. Perdón, si no te comprendí, perdóname, perdóname mi vida. Aquí cayeron. Asegure la escala. Nosotros bajaremos. Para, por favor. ¡Gracias! Si ese animal estuvo aquí ya desapareció Volvamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hilda! ¡Hilda! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Ayúdete! ¡Hilda! ¡Aquí! ¡Yo no tengo puertas! Dame la mano, dámela. ¡Vamos! ¡Alevarme! ¡Doctor, yo no voy a ir aquí! ¡Agarme, vení a subirte, doctor! ¡Vamos! ¡Ayúdale, ayúdale! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vá! ¡Ven por gasolina! ¡Ven por gasolina! ¿Qué pasa? Ordené que nadie se alejara. Perdóneme, profesor, pero quise tomar unas fotos. Otra desobediencia irás a la superficie. Esto no es un juego, Hilda. ¡Alevarme! ¡Alevarme! Formaremos tres grupos Y revisaremos las grutas ya conocidas ¡Profesor! ¡Profesor! ¡Miren lo que fotografía! ¡Miren! ¡Extraordinario! ¿Qué es eso? Parecen ojos y lo son Y de un ser vivo Sí, pero yo no los vi cuando tomé la foto El flash los descubrió Sí ¿Dónde tomó la plata? Vamos, los llevaré Ahí Ahí fue donde se me disparó la cámara cuando me resalé ¿Qué hay ahí? Hay un túnel, profesor Y aquí hay unas huellas Seguiremos el túnel y las huellas En el campamento quedarán tú, Hilda y el negro Saldremos esta misma noche ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! Aquí Hilda. Llamando al profesor Díaz desde el campamento central. ¿Profesor Díaz? Aquí Díaz. ¿Hay alguna novedad? Aquí todo en orden. ¿Y ustedes bien? Hemos encontrado algunas huellas. Acamparemos para dormir unas horas. Bien. Volveré a llamar si hay alguna emergencia. De acuerdo. ¿Aquí, Peña? ¿Sí? ¿Dime? Cuídate. Lo haré. Felices sueños. Corto. Gracias. Buenas noches. Corto. ¡Qué rico! ¿Qué podría ser eso? No sé. Vamos a ver. El ruido vino por ahí. Fue ahí nada. Nunca oí un ruido tan extraño como ese. Este lugar no es bueno. He encontrado esto. Son piedras. Solo que creo que es una fabulosa mina de diamantes. ¿Diamantes? Sí. Y en cantidades que sobrepasan a la imaginación. Toda esta formación rocosa tiene cristales. Es increíble. Profesor. ¡Cállate! No entiendo. Te resulta muy difícil. Estas grutas pertenecen al gobierno. Pero nadie más que tú y yo sabemos que hay diamantes. ¿Y cómo llegar aquí? Es absurdo lo que piensas. ¿Cómo vamos a sacar el mineral de aquí? No lo sé aún. Pero... Haz un plano de la entrada y que nadie se entere de esto. No me gusta. Pero es que aquí hay una riqueza fabulosa. Esta. Esta piedra tiene más quilates que todas las conocidas. ¿Por qué compartirla? Pero... Lo harás por mí. Será como tú quieras. Lo harás por mí. 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 ¡Gracias! 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 ¡El monstruo, profesor! ¡El monstruo, Rini! ¿Cómo está? No es grave. Vamos, vamos. Ya pasó todo. Sí. Ya pasó. No. 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 Romero. No. Lo mató el animal que perseguimos. ¿Alguien lo vio? Solo él, pero ya no puede decirnos nada. Aquí el profesor Díaz ¿Me oyen? Aquí, campamento Manten un hombre a la superficie Que preparen una ambulancia Y que traigan una camilla ¿Pasa algo, profesor? El hermano de Apolinar murió Corto Corto ¿No vas con tu hermano? Cuando se atrape a quien lo hizo Quiero estar ahí Cuando emprendimos esta tarea Sabíamos que iba a ser peligrosa Si alguien quiere retroceder Este es el momento Se los agradezco A partir de hoy habrá guardias Y ningún miembro del grupo Puede separarse de nosotros ¿Y qué haremos ahora? Volveremos al túnel Bajaremos al mismo centro de la tierra Si esto nos lleva al conocimiento De lo que buscamos ¿Alguien quiere decir más? Estamos con usted, profesor I lo hubo en la tierra ¿Por qué? ¡Gracias! Profesor, me parece que las mujeres no deberían pedir. Las dejaremos aquí con los demás. Usted, Apolinar y yo iré mostrar las huellas del monstruo. Me parece muy bien. ¿Cómo se siente? Mucho mejor, gracias. Sería lamentable que una bestia de esas destruyera tanta belleza. ¿Cree que es el momento para galanterías? Nunca las digo. Pero con usted es diferente. ¡Gracias! 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 Por aquí desapareció. Llenaremos este hueco de gas. Si está ahí dentro, tendrá que salir. A menos que sea una gruta distinta. Dispáltalo. Fue un murciélago. Hay millones en estas grutas. Sí, ya lo sé, pero... Los nervios me traicionaron. Juraría que oí un grito. Llamaré al campamento. Aquí el profesor Díaz. Contesten. ¿Hay alguna novedad? Aquí, campamento, todo está bien. Gracias. Corto. Esto no es cueva, profesor. Si no, el galla lo hubiera llenado. Miremos tras el animal. Usaremos dinamita. No hay otra alternativa. No. Así es como descubre usted dónde hay diamantes. ¿Qué dice usted? Aquí Díaz. Llamando al campamento. Contesten. Escucho. Usaremos dinamita para abrir una brecha. No se alarme. Entendido, profesor. ¿Qué dice usted de los diamantes? Que somos tres los que conocemos el secreto. No sé lo que quiere usted decir. ¿No? ¿Prefiere que se lo cuente a todos para que me desmienta? No. El profesor lo rechazaría por incorrecto. No hablaré. Pero creo que tres somos muchos para ese secreto. Muchachos. No se asusten. Ellos van a emplear dinamita. Gracias, Laura. Gracias, Laura. Gracias, Laura. Dios mío. Dios mío. Nunca he visto nada igual. Prodigioso. Mire, profesor. Sangre. Aún está fresca. No debía andar lejos. Sigamos. Aquí siguen las huellas. Vamos por buena pista. Sí. Parece que los rastros aumentan. ¡Vamos. ¡Vamos! 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 Aquí el profesor Díaz ¿Me escuchan? ¡Contesten! Diga, profesor Queremos que se nos reúnan Así se hará Nos guiaremos por radio Tomen precauciones Llevaremos armas y municiones Corto Pelo menos La vez que está herida Y hasta aquí hemos seguido sus huellas de sangre Pero su rastro nos llevará hasta donde haya Deben estar cerca, profesor No sé, es difícil predecirlo Estamos bajando de manera pronunciada y constante Estas rutas parecen no tener fin Vamos hasta el centro de la tierra, profesor Pues salga así Bueno, descansaremos un momento Las mujeres ya no seguirán descendiendo El profesor Rismo será a favor de cuidarlas, ¿no? Por mí no hay inconveniente Los demás seguiremos hasta el final Impresionante Un río de lava Hasta ahí llegó la huella de la sangre, profesor ¿Hasta ahí? ¿Se habrá caído? No, hombre, si se hubiera caído Continuaría la huella hasta el borde Señores Somos hombres de ciencia Y tenemos que entendernos a los hechos Ese animal no pudo desaparecer Ese animal cruzó este abismo ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero lo cruzó ¿Y qué vamos a hacer? Seguir adelante Lo intentaremos He pensado mucho En esos diamantes No he podido olvidarlos Y pienso en la vida que nos espera Es que estamos haciendo algo sucio, Laura ¿Y qué? ¿Acaso no son nuestros? Nadie podrá quitármelos Debemos informar lo que sabemos Si lo haces No te volveré a ver más Creo que resistirá Iré primero Cuidado 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 de pronto Todo bien, profesor Bravo Encontré las huellas de sangre Allá vamos ¡Gracias! Ahora voy ¿Podrá, profesor? Nadie me lo impedirá No te volveré a ver más ¡Gracias! No te volveré a ver más ¡Vamos, señor Jaime! ¡Vamos! ¿Todo va bien? Creo que sí Pueden irse a dormir, yo seguiré la guardia Está bien Gracias, Hilda Vamos a polinar Gracias, Hilda ¡No te sueltes! ¡Ven, me pide! ¡Fue por el cielo! ¡No más! ¡Aguanta! Aquí, profesor Díaz, conteste campamento ¡Contesten! ¿Aguanta? Perdimos a Polinar ¡No! Fue un accidente ¿Regresarán? Seguiremos adelante Volveré a llamar Corto Bien Mire, profesor Prodigioso Una ciudad en las grutas Parece una fantasía Sí, pero allí está Las huellas de sangre van hacia allá Y nosotros también ¡Sigamos! ¿Por qué no se acuesta? Después de lo de Apolinar No puedo dormir Fui a caminar Encontré un río subterráneo En un sitio como este Es muy fácil encontrar cualquier clase de cosas Es enorme Aquí sigue la huella, profesor Entró por ahí Tenga listas sus armas Recuerden que los quiero vivos La bala con narcótico Ahí va Pero esto es maravilloso Parece un fósil viviente Es absurdo Podría jurarlo ¿Cómo es posible que un monstruo así haya podido sobrevivir aquí? No sé La única explicación racional Es de suponer que en estas cavernas la evolución se detuvo ¿Y cómo pudo subsistir? Allí tienen ustedes su alimentación Pues esas primitivas despensas nos indican que tenía cierta inteligencia No sé Pero tenemos en nuestras manos el mayor hallazgo científico de todos los tiempos Hay que sacarlo a la superficie antes de que se descomponga ¡Lo cargaré! ¿Qué es eso? Parece como si fuera una extraña nota musical Salgamos de aquí ¡Vamos! No dispare Puede ir al muchacho Volvamos a la superficie. Es inútil seguir sacrificando gente así. Vamos a organizar refuerzos. Pensar que hay un monstruo así y dos mujeres indefensas. Vamos, volvamos. ¡Contesten, por favor! ¡Contesten llamando desde el campamento! ¡Por favor, contéstenme! Es inútil, no hay respuesta. Quizá les pasó algo. Debemos ir por ellos. Iremos los tres. Pero es peligroso. No podemos quedarnos aquí solas. Está bien. ¡En marcha! No podemos quedarnos aquí. No podemos quedarnos aquí. ¡Vamos! 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 No se mueva, profesor, enseguida lo jalaremos Dale, doctor, despacio Hay que tener cuidado Este alud de piedras no fue casual ¿Insinúa usted que fue un ataque del monstruo? Ni más ni menos Yo también lo creo Eso significaría que tiene cierta inteligencia Sí Mejor subamos Ese monstruo puede volver a atacar Vamos Cuidado Descansaremos aquí un momento Creo que vi una luz Son ellos Vamos a su encuentro No se muevan, yo iré Y no duden en disparar si ven algo sospechoso ¡Profesor! ¡Profesor! ¿Qué tal? ¿Y las otras? Murieron ¿Cómo fue? Ya habrá tiempo de contarlo Lo importante es salir a la superficie y organizarnos mejor ¿Dónde están él y Laura? A salvo Junto al río subterráneo Vamos ¡Monstruo! ¿Cómo dice, procurador? ¡Calla ahora! ¡Vamos! Corramos hacia las mujeres Cuidado Resbale ¡Aaah! ¿Qué ocurrió? Eh... ¿Ríos? El monstruo apareció sobre esa roca Ríos lo vio, se asustó y... cayó ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Salgamos de aquí antes de que sea demasiado tarde ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Por aquí está, vos vengan! ¡Ay, gracias a Dios! ¡Ay! ¡Profesor! Y los demás Han muerto ¿Y los ríos? ¡No! ¡No! Mejor duerma Mañana nos espera un día muy difícil No podría dormir Aunque quisiera ¿Cómo murió Ríos? Fue accidental Quiero la verdad No hay otra verdad Es injusto Es injusto que él esté muerto No lo creo Tal vez Pero eso deja el secreto de los diamantes entre usted y yo Diré la verdad como él lo deseaba Aunque eso no le devuelva la vida ¡Suélteme! Si dices lo de los diamantes No saldrás viva de estas brutas Y no creas que no soy capaz de matar ¡Jefe de la verdad! ¡No! ¡Donos papá! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Esto es terrible. Vamos, doctor. Vamos a buscar ayuda. Yo de aquí no me muero. Pero sería inútil. Laura está muerta. Y Hilda estoy seguro que se ahogará en el río. Que no queden esperanzas, yo voy a matar a ese monstruo. Lo matará usted también. ¡No me importa, usted vaya por ayuda! Está bien. Pero cuídese Yo voy por gente para acabar con esta terrible pesadilla No, 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 no No, no, no No, no, no No, no 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 Déjame ir Irme Salir No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vámonos. No sé cuánto tiempo dure el efecto del narcótico. Ya no podrá volar, ¿verdad? No, pero todavía puede ser bastante peligroso. Oye, ¿tú crees que... que eso tenga sentimientos? Si tiene cierta inteligencia, ¿por qué no debe tener sentimientos? Vámonos. ¿Falta mucho, profesor? No, ya estamos cerca. Vámonos. Vámonos. Ya no puedo. Haz un esfuerzo, Hilda. Ya no puedo. Tienes que poder. ¡Vámonos! ¡Alto! ¿Qué sucede? Vi un resplandor allá. Prepárense. No disparen. Puede ser el doctor Peña. Esperen la orden de fuego. Son ellos. ¡Ida! ¡Profesor! ¡Ida! Es un milagro que estés vivos. Sí, profesor, un verdadero milagro. Verlos es la mayor alegría de mi vida. A mí también me alegra mucho, profesor. ¿Qué pasó? Se lo contaré después. Primero atiendan a Ida. ¡Ida! Lo dejamos narcotizado y huimos. Eso es todo. ¿Habrá muerto? No lo creo. Tenía varias heridas, pero una fuerza increíble. Necesitamos encontrarlo. A veces parecía un hombre. Monstruoso, pero... Pero un hombre. Eso creo que es posible. Esa criatura puede ser el eslabón perdido en la cadena de la evolución. Algo que puede ser de extraordinario valor para la ciencia. ¿Y qué vamos a hacer? Por lo que Ida nos ha platicado, ese monstruo siente algo por ella. Y ya que no la mató, si ha sobrevivido, lo sabrá seguido. Sí. Tal vez ahora mismo esté cerca. ¿Esa? Yo sé que no tengo derecho a pedirte que te sacrifiques más. Después de la terrible pesadilla que has vivido. Pero sé que comprendes lo que ese monstruo significa para toda la humanidad. Puede ser la respuesta al misterio del hombre y su origen. Lo sé. ¿Qué debo hacer? Tengo este plan. Tengo que tener un reto. Haz beso. Los años. Tengo que tener un reto. Tengo que tener una Mashنا final. ¡Pues que tener un reto. ¡Gracias! ¡Gracias! Removimos todas las piedras del derrumbe ¿Y lo encontraron? No Desapareció tan completamente como si no hubiera existido Pero es imposible, profesor El derrumbe le cayó encima al monstruo A los imposibles los hombres les llamamos misterio Y esto terminó como empezó En el misterio ¡Gracias!